Buenas amigos, estamos de vuelta en Dark Souls, estoy aquí con Obi y con Pachi Y nada, como podéis ver, estamos donde lo dejamos, largo, largo tiempo atrás Voy a intentar... por cierto, en los comentarios del vídeo anterior decían que vaya par de cabrones de anda que no me queda juego para enfrentarme a la descarga infesante Pero aún así, yo voy a intentar una cosa que quiero hacer Voy a intentarlo una vez más y si no, bueno, seguiré con lo que quiero hacer hoy Espero que sois un par de cabrones, que lo sepáis Decirte que la descarga infesante es un enemigo absolutamente injusto Espérate, por aquí no es Con lo cual hay que luchar que en él, de manera completamente injusta Quiño, quiño A ver, esto lo encendí pero no voy a descansar en él Ahí está ¿Vas a hacer lo que creo que vas a hacer? Mira, ahí hay un truco, si quieres saltar por ahí, hay un momento que hay una especie como de arco Y que puedes rodar o algo Por tu izquierda, por tu izquierda hay una especie como de arco, otro Ahí, ¿me ves ese arco? Sí Para ti te puedes tirar, antes te mueres No, pero yo lo que estaba haciendo era mirar el terreno Si mis almas están allí, pero vamos que no hay nada apenas creo Me parece que subí de nivel justo después de cargarme a cuela Puede ser Que estaba en el pasadizo ese de la derecha Pero sin lanzarte a por él No sé dónde estoy Anda, miro la mano No le quito una mierda Sí, bebé, espérate que me paro ¡Dios, la textura! Vale Espérate Ahí, la mano, la mano A ver, el problema es que si estoy En rango de golpearle Quieto ahí Si estoy en rango de golpearle La onda expansiva me destroza Tan asómate la cabeza un poquito ¡Hola! No, asómate, que te vea, que te vea Sal, 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 sal Sí, sí, ya me aviso Ah, no estaba cargando el manotazo No, aún no ¡Hola, guapo! Se me han puesto los ojos rojos, yo creo que me va a pegar Le doy una cifra, Obi Ya lo he pegado Joder, te quito una puta mierda La dos manos e incluso no fue aquí para ir a la Zweigand Viste, la montaña me ha pegado Ya Ninguna textura podrá detenerme Bueno, yo voy a probar Bueno, sí sé que no va a funcionar Pero alguna vez en toda la partida tendré que hacerlo Es una cosa que nunca se me ha ocurrido probar No sé, es el mero hecho de... ¿Puedo salir de la zona una vez entrado? Supongo que no No, ¿eh? ¡Hasta la vuelta! ¡Madre! No sé ni qué es lo que me ha tirado Una piedra Tampoco quiero saberlo del todo Espérate, me voy a morir A ver si me puedo poner detrás de... Ninguna textura podrá detener mi... ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! Tengo que aprovechar Tarde No, no se puede salir efectivamente Bueno, casi lo esquivé ¡Pégale! ¡Ahí, damos manos! ¡Hazle! ¡Muy ¡Vete, etcétera! ¡Otra vez! ¡Uuuh! ¡Esquiva! ¡Oh! ¡Uy! Esta buena esquiva, chicos Muy buena Pues nada, a mí la paz que se quedará No. No vas a volver a intentarlo Nah No. Oh, mi hermana, hija No se me better Sí, sí, soy tu hermana Voy a hacer el pacto ¿Por qué? ¿Eso es tu hermana de nuevo? Por supuesto, no se me ha olvidado. ¡A ver, viste como su hermana lleva ese año de su hermana! ¿Quién vas a ser si no? Sí, pero antes pensaba que era la otra hermana. Bueno, las hermanas arañas se parecen entre ellas. Bueno, no tengo ni idea que ofrecer. ¿Ves? Creo que soy la otra. Se acordará de la otra antes de que se convirtiera en esa cosa. Me tienes la sangre de Quillac por todas partes. Sí, también tengo su alma, ¿sabes? ¡Qual huele almas, claro! ¡En todo el sentido! ¡Qualo! ¿Sabes? Aún recuerdo tu hermosa, silky face, si solo me hubiera sabido lo que hubiera sido. ¡Qualo, Quillac, ¿sabes? Pues tendremos que ir volviendo aquí de vez en cuando a ofrecer humanidad. Oh, ¿quieres que te diga un truco para descarga incesante? Eh, nada, ya volveré. Un truco no, una pista, mejor dicho. Ya volveré, ya volveré. Sí, ya volveremos. No pasa nada. Me la guardo. Tengo muchas armas por aquí. Debería ir gastando ya al más para mejorar. Nada, todo todavía no. Tengo bastante humanidad, pero bueno, no tengo prisa por ofrecerle humanidad. No te la vas, mira, ya verás. No, prefiero que no hacerlo. Algún día tendré que ir mejorando armas y eso. Bueno. Sí, de hecho, estamos llegando al punto donde tu espada de dragón, la Chisor, ya se está volviendo obsoleto. Así que cuando volvamos al horrero, yo creo que tocará mejorar las Vyhander o sea lo que sea que quieras usar. De momento toca la parte más divertida de lo que va a ser el capítulo de hoy. Y es que tengo que volver. ¿Sabes? Bien. La vuelta es más fácil que la ira, ¿eh? Seguro. Bueno, esta parte la pasas corriendo rápido en el vídeo y ya está. No, no puedo. Creo que... No, la gente va a querer ver cómo muero una y otra vez en Best Town. No, si tú date un par de vueltas como un retrasado, por si acaso, como esa que estás dando, por ejemplo. Sí, porque era... Y por si luego tenéis que hacerlo rápido y ya está. Vale. ¿Qué es lo que estaba yo pensando? A lo mejor quiero explorar un poco, ya que estoy. Sí, la verdad es que quizá. A ver, ¿este episodio va a ser todo date la vuelta o quieres investigar algo, Chuli? Probablemente investigue un poquitín, sí. Lo que no sé es si quiero, por ejemplo, pegarme con los tíos de los piedros que había ahí abajo. Sí, a lo mejor conviene ir a la otra hoguera. Claro. La que estaba aquí en... A la base de Best Town. Porque total, si muero aquí, ya por lo menos ha ido apareciendo aquí. Ahí hay uno. Y creo que el otro también me ha visto. ¿Cómo se fijaba objetivo en este juego? El F3 creo que no está más cerca. Pues no, no, no lo está fijando, ¿eh? Ahora. Vale, les hago un daño decente. Creo que el otro sí que efectivamente me está tirando mierda. Y además tengo mosquitos aquí tocando la boya. ¡Qué bien! Me tiran la piedra y automáticamente les aparece otra encima. De hecho, hay una animación de que la cogen del suelo, pero tú se la has interrumpido. Porque soy muy mal. Es todo culpa tuya, Canis, claramente. Vale, vale. Vale, vale. Zapapico, hostia. Yo pensé que te iba a dar... Abono ahí. Una bosta. Sería guapo que le diese la piedra. No, ¿te imaginas? O sea, sería... Ahí hay un objeto. Y parece que está construido por otros dos de estos. Está aumentando tu veneno. Sale ahí. Ya, ya, lo intento. Pero lo intento mientras ataco a estas mierdas que no se dejan golpear. Arco, arco. Es una puta madre que los parió. Bueno. He perdido el salario. He perdido el salario. He perdido el salario. Sí, por lo tanto. From lost to the best town. ¿Qué te he visto? Que tú vas con muy malas intenciones, cabrón. Hostia, lo hacen rodar y todo. Qué héroes. Bien. Bien. Estaba esperando esa animación. Yeeeey. A ver, con de mierda. Dejame en paz. Coño, eso también me ha dejado algo. ¡BIEeen! Eso sí que es un con mierdas. Pastel de bota. De bosta, bosta. Bosta. Vestown. Un pastel de Vestown. Cuidado con Mick Jagger. Es que no merece la pena perder el tiempo con eso es para nada. Llenas en la experiencia. Ya, pero como quiero explorar la mierda esta, no quiero que me pase un Welcome to Dark Souls, ¿sabes? De estar tan tranquilo por ahí dando vueltas. Y que de pronto me aparezca un Menda con un piedro enorme reventándome la puta cabeza, ¿sabes? Ya, ¿me tengo que dar cuenta, Obi? De que estos gigantes van vestidos igual que los de la Cervatana, pero en grande. ¿Igual que te hacen qué? Los de la Cervatana. ¿Por qué de pronto hay aquí luz de fuego? Anda, mira, así se ve el árbol. La Cervatana es lo... Bueno, los tíos que te tiran en tóxico. Sí, Blowgun. ¿Sí? Sí, Blowgun. No sé cómo se dice en inglés, pero vamos. Sí, sí, bien, bien, bien. Había visto yo... Tienen el mismo traje como de cuero negro. Ah, no me había fijado. Y ahí hay otra. Sí, dos de ahí. ¡Corre! ¡Corre! El problema es que ahí hay dos... ¿Qué es esto? La ala que está clipeando por el suelo de un moquito. Joder, me estaba rayando. El problema es que no quiero pelear en el agua. ¿Por los gordes? Se lo va a ver mucho más enemigos. Sí, sí, hay zona. Están muy juntos. No sé si voy a poder llamar a uno. Tira arco. O podría correr... El clásico del Warcraft. Tira de una flecha aunque haga poco daño. Ahí, llevo puesto aquí. No, espera. ¿Cómo mierda se usaba esta basura apuntada? Sujetando, luego L1. Qué intuitivo. A ver. Ya viene uno. Le he dado en la piedra, sí. Pero que venga. Creo que se va a quedar ahí. Sí, se va a quedar ahí. Se va acercando poco a poco. Hola, amigo. Sí, aquí viene. Fíjate cómo van vestidos. Sí, es verdad. No me dio tiempo a rodar. Sí que esto es su última form. Y... Uy, casi. Sí, pasan de tirarte ponzoña a tirarte piedras gigantes. Sal del agua, cabrón. Eso es. Venga. Bueno, haría un montón que tuviesen un ataque trasero. Si fuese como un suplex, pero con la piedra. Bueno, 500 almas tampoco está mal. Es bastante pobre, tío. ¡Corre, qué buen héroe! No, veo por él. Está en tierra, creo. Se quedó mirando donde aterrizó la flecha. Bébete una poti también, cuando llegues. Buena idea. Estabais convencidos de que me iba a pillar con esa mierda. Sí, sí. Tú eras en plan para sabotearte. Ya lo sabes. ¿Qué es esto? Gran garrote. Suena bien. Habrá que probarlo. No, patada no, hombre. A ver si la vamos a liar. Dame otra bosta. Claro que sí. Vale, vamos a ver el gran garrote. Me dieron ya un palo los de arriba, que era este, el garrotazo, que era venenoso. Me han dado el pico. Gran garrote. Oh, es de dos manos. A ver. Es un buen troncho de madera. Vamos a la descripción, que siempre es lo más divertido. Madre mía. Es una gran garrote. Es bastante bestia. Escala B con fuerza. 28 de fuerza. 12 de peso. Solo requiere fuerza. Rama de árbol gigante Convertida en garrote de madera Machaca a los enemigos y se les golpea en la cabeza Este ataque con salto es muy habitual Con los garrotes y este garrote gigante No es una excepción Dios, te voy a probar ¡Oh, Dios! ¡Es un palotronco inmenso! Creo que tenemos nueva arma Es de cabernico Creo que tenemos nueva arma A ver ¡Dios! ¡No jodas! ¡Tiene doble golpe! ¡Ah! ¿Puedo seguir? ¡Qué inmenso! Hasta que se agotea la estamina ¡Qué inmenso! Me encanta De hecho, Alberto Recárgate toda la barra de estamina Y prueba a atacar y luego ir en una dirección Después del siguiente ataque Por ejemplo, a la dirección contraria Resificas el ataque a medias Sí, está brutal Dale ataque fuerte, ya verás ¡Boom! ¡Smashing biches! ¡Boom! ¡Dios! A ver, Dark Souls tiene el modo fácil que es ir con escudo ¡Oh, Dios! ¡Y lo tiene con salto! Ya está, chicos Ya tengo arma nueva Te digo, Dark Souls tiene el modo fácil que es ir con escudo Cuando vas con un arma a dos manos es cuando te pones ingeniero Porque tienes que hacer cálculos de tiempos Sí De si le doy o no le doy O cómo le doy O... O si vale la pena darle ¡Yep! Solo la revienta de una hostia, creo ¡Boom! 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 ¿Alguna cumbas algún día de estos? Pero igual tienes amigos por la derecha Ya, he visto que había algo, pero... Ah, no puedo rodar Pero tuvo un pasado de ellos que hay Lo que hay aquí es una puta mierda todo Esos más gentuzas estas de escarabajos locos de estos ¿Eso qué es? ¿Es como una babosa gigante o qué? Es una sanguijuela Exactamente ¡Hola! ¿Te siembro? ¡Ey, qué fortesita! ¿Pero cómo han podido esquivar estos? ¡Pero cómo pueden esquivar estos! ¡Pero cómo pueden esquivar estos! ¡Wow, wow! Perfecto, ahí vinte los mosquitos Te han tomado el tiempo magníficamente los mosquitos A ver... Yo por ahí no iría No, tiene mala pinta, ¿verdad? Iré para el fondo Sí, eso es como venías originalmente Eso es por donde se baja Sí... Estaba un poco desorientado No, no está bien, ¿no? Tú tira, Alberto Mi cueva tiene que estar por allí Ah, mira, ahí hay una raíz que tiene pinta de que puedes subirla En efecto Ahí hay un objeto Monstruos innecesarios Adelante Debería dar combate a distancia Espérate, que tengo una piromancia del copón Aquello que brilla Es otra babosa Iba a decir, eso no es un símbolo de invocación ni nada No, se mueve Eso tiene que ser otra babosa asquerosa Como aquellas cosas que brillan en la oscuridad Ahí va Ah, y me interrumpen En el anterior episodio que los mosquitos lo hacen literalmente A lo mejor... A lo mejor te convendría cambiar de armadura Sí, podría volver al traje de ninja Ahora que ya no estoy en zona de fuego Por aquello del veneno y tal Vale, entonces... ¿Qué había dicho yo? Con el arma tradicional de todos los ninjas Claro tío El Tetsubo gigante El Tetsubo Corre que llegas No, no llegas No, eso es tóxico, hombre A ver A ver Sí A ver Estoy montando todos los poliaracos ahora Sí, sí hay babosas por aquí y por allá, eh Coño, me siguen Sí, la verdad, la verdad No son una gran amenaza Ya veo Y de hecho tienen... Unos drops más o menos importantes Para mejorar más ¿Ah, sí? Sí Tiran titanita Tiran titanita Tiranita verde Que para cualquier arma mágica Es lo que te hace falta Para las mejoras iniciales Si quieres hacer un min max Y hacer tu... Tu Zweihander Hoja del caos Más 5 Por lo que sea Tienes que farmear este strat Vale Píllate el este Escudo de tablas Vale, ahora Pega la pared que tienes en tu botón Eh, no se lo digas Que lea, que lea Sí, sí hay muchas cosas Cuidado con pared imaginaria Pared imaginaria No, por ahí no Mira, ves ahí Pégale una hostia Pasa, 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 pasa No... Calle Apache, calle Apache Que... Hombre, no Bueno, venga, vale Muy necesario esto No veo la cadena No, 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 no Coge... Ábrelo, eso es un regalo No estoy convencido de eso Vale No te rayes, Abel Vale Tú rayes de todo que quieras, Kanz Tú sigue tú Vale, ahora Una cosa Pégale a la pared del fondo del este Sí Seguro que quiero hacer eso Puto Dark Souls ¿En serio, tío? Sí Sí Es muy injusto Ya lo sé Ya lo sé Es muy injusto Una parte invisible detrás de otra parte invisible y detrás de eso hay una zona entera Dos, de hecho Eh... Debería entrar aquí sin haber pasado por la hoguera ¿Tienes un héroe o no? Eh... No, estoy jugando Dark Souls, no Dragon's Rock más Entonces es que solo eres héroe en los juegos fáciles Baja un poco, anda Solo soy un héroe en los juegos que van de ser un héroe Ahí va, he bajado un poco Sigo un poquito para adelante Pero... Pero enseguida voy a ver algo que me hará cambiar de opinión, ¿no? No, 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 que va Ah, mira, hay una vera ¿Es? Ay, de verdad Esta hoguera no es mal sitio Pero... Hombre, voy a parar Che ¿Por qué me va a parar en el otro lado de todos modos? A ver, aunque hay loot muy guay Si sigues bajando No puedo subir Eh... Es complicado volver a subir esta zona Y es completamente opcional Y... Sin spoiler demasiado Luego tendrás una manera más fácil de subir otra vez Así que conviene bombir a esta zona más tarde Voy a ver... ¿Qué ha llevado? Ah, sí, llevaba el sudor de fuego Eh... voy a ver... Porque esta me ha dado una piromancia Ah, pero no puedo usarla Gran bola de fuego del caos Necesitaré... Necesitaré... Ranuras 2 Ah... Con lo cual... Con lo cual te haría falta... Eh... Aprendizaje 12 o algo así Para equipar 2 a la vez Pero bueno Parte de las llamas del caos Que engullaron a la bruja de Izaliz y a sus hijas Lanza una bola de fuego del caos gigante Las llamas del caos pueden fundir la piedra Y crear brevemente una burbuja de lava Eh... Suena nice Y no necesita nada Qué guay No? Es lo que mola muchísimo de piromancia Que no requiere atributos Puedes tirar muy pocos hechizos Pero... Piromancia mola Uy... Espérate un segundo Lo que sí que voy a hacer es ponerme por lo menos la bola de fuego normal Si... Vale Es algo Vale Entonces... Nada Si... Hay... Hay algo... Hay algo de loot Que puedes conseguir bajando un poco Pero... Lo que he dicho Ya pasarás por esta zona otra vez Si... Veo que hay un bichín Había un bichín de... De titanita brillante ahí Que se acaba de esconder Si... Y ahí se puede abusar el sistema Esto... Sinceramente esto debería... Esta zona debería seguir cuando no estés grabando Porque consistirá en caerte mucho estúpidamente Y abusar del sistema Y ir a donde aparecen los bichos de titanita Dejar que desaparecen Luego salir del juego Entrar en el juego otra vez Para que respondan Eh... Justo donde estás de pie Ajá Es la única manera de cazarlas todas O también puedes caer como un héroe y matarles en la caída Si bueno Pero en ese caso probablemente los mataré en la caída Y luego me mataré yo Porque seguiré cayendo Si... Cosas así Lo cual estará bien Tesoro asombroso más adelante El tesoro asombroso lo llevo al hombro ahora mismo Pues la zona es muy bonica Es... Es una de las zonas más guays que hay Pero lo que he dicho Vuelvemos para apreciar que Dark Souls Tiene los huevazos de esconder Una zona preciosa Detrás de dos paredes invisibles Porque estás jugando en multijugador Que yo jugué esto offline y alguna vez ¿Qué me estás contando? No estoy seguro de a dónde estoy yendo Estás yendo a la otra hoguera Vale Vale Esto es por dónde veniste Que no hace falta subir por ahí Esto es como bajaste a Best Town En el primer lugar Es el único lugar... Es la única forma que conozco de volver a subir Así que... No, hay otra Sí, había como unas ruedas tal Pero no era de hecho más para allá Sí, era más hacia delante Sigue, sigue, sigue Ignora a estos Espérate que veía una mano No, a dos manos Ellos no te van a ignorar A la derecha está la altura con la hoguera, creo Ahí está Venga Vale Ahora Este iba a una mano encima, ¿sabes? Tu héroe Y ahora hacia la derecha Ups ¿Cómo te odio no darle? Estás corto lo que parece Rolling your shoulders ¿Qué? ¿Cómo he conseguido el atuendo este de Lunya? Estaba arriba Ahí va Sí, estaba en Best Town Ah, ¿no es matando al Ninja? No El Ninja te deja un anillo ¿Verdad? Gracias por decirme que hay un Ninja Ahora voy a estar siempre sospechando que está detrás de mí Muy divertido el Ninja Es por aquí que se sube De hecho, ¿no ha ido a la zona todavía donde están los fantasmitas? No, no Tiro eso más adelante Este dirá que hay... París marfinaria Me voy a caer Me voy a caer Es buen puzzle Uy Es fantástico en la buena plataforma de un juego que no es la plataforma Ya Ya No puedo creerlo Lo logré Mentiroso Seguro que te caes Seguro que te caes Seguro que te caes Y ahí es muy difícil de verlo pero hay una escalera Sí, sí, me he fijado Ahí está Ahí está Ignora los mosquitos Esquivando los bichitos Y pensando que seguro que me iba a caer Sí, vale Mi única recomendación es que ignores los mosquitos Si lo estoy intentando Pero que sea muy patológico He oído un dardo Me da miedo Vale, no subas el todo todavía Sigue por ese caminito Aunque hay antiguo con dardos Debes ir por ahí Porque hay loot bastante importante Puta vida ¿Qué lo tienes? Oh, qué bueno Me encanta ese golpe Bien Hora de correr ¿Qué es esto? Oh, mierda He ido por el lado que no es Espérate que lo he puesto Ay, no me dejan beber Me caí Me caí Llegar a coger una cosa No, no va para llegar No Vale Tenía que haber rodado por esas pasijas Tenía que haber rodado por esas pasijas Y he visto el... Voy a probarlo ahora en la hoguera Pero el ataque al rodar Me ha gustado un montón Ese golpe, mola Tenía que haber usado contra los perros Porque no me dejaban hacer el completo este Que tarda más Pues esquivar así Y golpear atrás Bueno, además parece como que hace Onda de choque, ¿sabes? Mira en el suelo Tengo que probar A pelear con eso Lo que me mola es que a la mayoría de los enemigos Si los consigo golpear primero Los... Los aturdo Que francamente Es la única razón por la que uno usaría un garrote gigante en combate Era más adelante, ¿no? O... Es una desconectada Ay no, me he pasado ¿Qué pasó? ¿Os habéis caído? Sí, ahí, perdona ¿No ves o...? Eh... No te llegué a ver morir, Kips ¿Llegaste a coger algún tipo de loot ahí abajo? No, no lo llegué a coger Me mataron... Vamos, me morí del veneno antes Vale Recuerda que los que tiran dardos no respawnean Así que si logras matarlos Eh... Tu muerte merece la pena Sí, conseguí matar uno Creo que no respawnean Para severar Los cervatarnas no respawnean ¿Verdad? Sí Debería quitarme el veneno normal Espérate que ya llegaba a él ¡Ugh! ¡Ugh! Vale ¿Cómo estaban aquí antes los mosquitos aquí arriba? ¿Me siguieron en la plataforma o qué? Ah, no, es que aquí también hay DJ Tengo que seguir por aquí Sí, aquí me cargué a uno O sea, sí Y ya aquí es donde me dispararon los otros Ahí están A ver si puedo llegar a por ellos Antes de llegar los... Estos que tienen... Bueno, ya es tarde Pero iba a decir... Estos que tienen pocos puntos de vida A lo mejor... Conviene... Es... 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 ¡Uff! Obi, te cortas Te cortas bastante fuerte Sí, un poco Pobre Obi Dios mío, dios mío, dios mío... ¿Qué le ha pasado? ¡Se ha tirado! Será cabrón Bueno, sigue habiendo uno ahí dentro Me encanta a mi porra Dale ok Sí, sí ¿Dónde está? Wow, mierda, me caí Vamos a coger el loot ¡Uh, alma de guardiana del fuego! Pues ya está, wow ¡Sos perros revientan! Bueno, ya, ya lo he visto Pero no me vale la pena Vivir aquí 800 almas No creo que coja nada mejor Que un alma de guardiana del fuego Vamos a ver si puedo reconectar con Obi Voy a pausar un momento la grabación Y proseguimos un poquito A ver He cogido un alma de guardiana del fuego Francamente no creo que haya nada más de valor allí, ¿no? Ya no Ya no Alma de guardiana del fuego Sí, la he cogido Y luego he muerto He perdido 8 de las almas Pero ya ves tú Esto fue lo más importante Vale, pues entonces me voy a ir de aquí Bueno, voy a seguir intentando irme de aquí El camino será el mismo Simplemente siguiendo para arriba Sí, pero te has pasado Ah, sí Sí Sí, es verdad Una vuelta a pasar lo mismo que haces Una vuelta a pasar Aaaaaah 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 A ver si me voy a pasar de aquí también Aaaaaah Aaaaaah De los dardos Pero un hijo de puta se suicidó Espérate que casi me suicido yo ahí Cuando él iba a dar con la maza Prefirió tirarse al vacío Cabrón No llegué a matar al otro que había arriba Pero bueno Y vamos, con los perros de fuego, Pachi, ya tuve mis encuentros por los pasillos. Gente majísima. Quizá el punto de frustración más alto que he tenido con esta zona. Los putos perros que había en esa zona más que los de los lazos. ¡Aquí la escalera estaba! Anda, mis almas están allí. No sé qué va a pasar, pero cada vez que llegue a esta zona... Ovi se te sigue deportado, lo siento. ¡El fantasma de internet! Chicos, dejad un like. Un like igual a una oración para el internet de Ovi. One like, one prayer. Es como si te hablase un router de 52k. Y si Ovi ha sido un router de 52k desde el principio. Hostia, tienes... Hay un vídeo muy bueno de Dark Souls que se llama The Modem Warrior. ¿The Modem Warrior? Que es gente que lucha con lag en PvP. No lo aguanto. No, que no es un mímico, hombre. No, la cadena está hacia adentro. Eso me lo sé. Ya ve las ruinas de Nuevo Londo. Tengo por ahí arriba. Espera. Ese pasillo verde lo conozco. Bien. De cuando veía a mi hermano... Bueno, mi hermano, de hecho, no llegó atravesado. Voy a tener que cruzarlo corriendo, ¿verdad? Puedes hacerlo como un héroe. Estoy corriendo. Voy a aprovechar que todos estos son más lentos que la Osea. Sí, es este pasillo justo. Salgo al Valle de los Dracos, ¿a que sí? Yeah. Aquí mi hermano se... Fue donde creo que abandonó el juego. Porque se empeñó en que quería pasar por aquí. Justo ahí está. Oh, Dios. Regreso al hogar. Si no me caigo por el camino. Te iba a decir, ¿qué coño es esto? Que hay un cadáver ahí. Por aquí era. Ah, ten cuidado que esté el elevador. Que de aquí se baja Nuevo Londo. Y luego se sube. La llave de la ruina será para seguir por ahí delante. La llave de la ruina será para abrir la puerta que tú has abierto con la llave maestra. Ah. Eh, ya puedo ver. Hola, Obi. Has regresado. Un Obi evidente ha aparecido. ¿Te has cagado muy fuerte en mí, Cancel? ¿Date cuenta dónde estabas? Eh... ¿Por qué te refieres? Pues el pasillo aquel de las forras. Claro. Eh, no, porque como ya venía sobre aviso, porque es el sitio donde creo que mi hermano abandonó el juego. Que vamos, eso es el atajo para Blackdown. Poder ser saltado todo bajando por ahí desde el principio. Sí, hombre, a ver, eres una persona despreciable, pero eso lo sabía desde el principio. Te conozco desde hace diez años. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se dice pronto. Uh... It's happening. ¿Qué ha panchao? Inminente desesperación. ¿Qué ha panchao? Cacucha sucia, túnica sucia, guantes sucios, falda manchada de sangre. Orbe de ojo negro. ¿Qué ha panchao? Ha muerto. Ha muerto. Rip. Lotrek, que decía que tenía planes para ella, que ya estaba hasta el cogotillo. Vamos a ver el traje. A ver qué nos cuenta. Capucha sucia. La lleva la guardiana del fuego en el santuario del enlace del fuego. No, ya no. Se dice que hubo un tiempo en el que era la capucha blanca de una doncella, pero el fuego de las cenizas de las hogueras la han ido oscureciendo con los años. Qué bonito. ¿Qué me da? Defensa la magia. Y resistencia a maldiciones. Bueno, yo me voy a equipar con... Con mi armadurilla normal y corriente, creo. Voy a volver a mis ropas de caballero de élite. Dale la túnica sucia, a ver qué pone. Sí, sí. Primero me voy a equipar porque si no se me va a olvidar luego. Ya está. ¿Cuál es tu peso? Que a lo mejor con una porra pesas demasiado. Tienes razón. A lo mejor me acabo quitando toda la ropa. ¿Y él? A ver. La lleva una guardiana del fuego, bla bla. Se dice que hubo un tiempo en el que era una túnica blanca de doncella, pero el fuego y las cenizas la han ido oscureciendo. Dice lo mismo. Va, entonces sean todos iguales. No sé, vamos a comprobarlo, hombre. No sé. ¿Y la falda manchada de sangre? Esa es la única que a lo mejor suena un poco diferente. Pues no. Vale, pues voy a cambiarme el anillo. No sé, es que tampoco tengo ningún otro que me interese demasiado. Globo o mal de ojo. Mal de ojo. ¿Llevo cuánto peso llevo? No lo puedo ver aquí. Eh, dale al triángulo, creo. Y llega o lo que sea. Vas bien. Voy a la mitad. Un poquito más. Eh, a ver, ¿rueda? Uh, sí, sí. Fat rolling total. Sí, te ha pasado, te has pasado. Eh, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿quita el arco, quizá? Casco fuera, arco fuera. Ya tendrá su sobra, a ver. Me noto un poco lento, pero a lo mejor se lo es que cambia. Paso así con la cachorra, ¿no? Una manera de convencerte que vayas con las byhander que pesa menos. Es que, tío. A ver cómo te lo explico. ¡Es genial! A ver, piénsalo, Obi, que es... O sea, suena como un pedazo de masa de acero. Además, el personaje se llama Alaria. Este arma es Jade, totalmente. Es el tributo. Dios. Es un arma de madera que suena como una gran masa de acero. Sí, también me encanta. Se apagó la hoguera, claro. Puta vida. Vale. Equipa algún tipo de casco. ¿Por? ¿Cuánto peso tienes? A ver. Aquí. Triángulo. Triángulo. Con el cual puedes ir hasta máximo de cuarenta y medio. Así que vete a cascos. Elite no. Pasar de Dark Souls a Fashion Souls. No, hombre, Obi lo está diciendo porque por lo menos lleve alguna protección. Ahí estamos. Creo que esta es la que más me va a proteger. Creo que es la mejor armadura de no peso. Esta me protege bastante. Sí. El de... El de... El de Nathgul, puede ser. Voy a ir con el saco en la cabeza. Ese pesa demasiado. ¿Cabellero normal cuánto pesa? Demasiado. Justo. Sí. Cachis. Claro, un puntito de sobra. Bueno. Luego subes tu aguante. A ver, no... Creo que mejor alguno de los otros cascos, pero esto es demasiado molón como para no llevarlo. Míralo, tío. Ah, soy un puto narco. Esto esté guay. Eh... Vale, pues... Y vuelo decentemente. Eh... Ahora que hay una cachiforra... Bueno, espérate. Vamos a hablar con este hombre. ¿Te ha aparecido ya esto? Sí, antes que toques la segunda campana creo que sí. Vete al centro. Eh... Yo voy a ir a las catacumbas. Sí. Eh... No, las catacumbas todavía no tocan. No parece hostil. Ah, ha drenado el agua. Eso es lo que se refería, que... Tiene un mal aliento. Y es ruidoso. Y ronca. Hola. Tiene una voz tan normal. Tiene una voz tan normal. ¿Tiene una voz tan normal? No se ha aparecido. No sé. Sí. Tiene una voz tan normal. ¿Tiene una voz tan normal? Esa es la voz tan normal. Esa es la voz tan normal. Bien, a este final, debes visitar a Anor Londo y adquirir el ejército del Señor. Estoy contento de verte bien. ¿Es algo urgente? Sí. Pero me da que no me van a dar mucho por ella. No, seguramente no. No, mira, el valor del alma está a la derecha. Mira, tengo dos máscaras de ladrón. Tengo vuestras maduras de cuero negro. Dios. ¿De verdad tienes que hacer ese puto ruido? No sé si he hecho bien en hablar con este cabrón. Eh, bueno, pues... Voy a andar. Y ofrecerle titanita, ¿qué hará? Nunca. Por el gispe y no merece la pena para nada. Para aquellos que buscan el reino de los lords, deben descargar la fortaleza de Sen. Una muestra de trajes. Muchos han ido antes de ti, pero ninguno ha vuelto. El suerte ha elegido a ti, pero proceda con cautela. Para aquellos que buscan... Muchos han perdido. No. Pues hasta luego. Pues hasta luego. Madre mía. Eh... Vale. Ahora vas al ascensor que te llevaba a la catedral. Sí, sí. Sí, sí. Recuerdo cómo ir a la fortaleza de... ¿Está por ahí el colega? ¿El sacerdote aquel? Sí. ¿Viste los colegas del sacerdote? Sí. Sí. Y la moza que se llevaban. Sí. Ah... Oh, tú... Este no sabe nada. Este no sabe nada. Hay que ser un poco cretino. Claro. Sube, sube. Sube, sube. Sube, sube. Sí, sí. Siempre me confundo. Es la idea, pero por eso estamos nosotros aquí. Fascinating. No soy la más guapa del reino. Carabloque. Eso es mejor que hacerle la cobra a alguien, ¿sabes? Si te van a dar un beso, plaz. Te pones una porra de dos metros entre él y tú. Dicho así, se nos parece amenazante. Yey. Me encanta. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ah, quito el escudo. Quería ver si le podía reventar a través del escudo. Y puedes. Oh, Dios. No me ha conseguido parar el golpe. Es que si vas con mucha fuerza, no te paran en el golpe. O sea, tienes que parar con el golpe de X fuerza. También puede que tenga que ver con esto de que ahora llevo armadura y no ropa de ninja. Y también el arma, ¿eh? Mucho. Bueno. Había que bajar. Yo creo que ya estamos con este herrero. A lo mejor te merece la pena subir eso un par de puntos y lo vas a usar. Sí. Sí, creo que me he enamorado de este cachiporro. Te has enamorado, ¿no? La semana que viene te voy a regalar un peso de la gigante, ¿vale? Sí. Ahí está la fortaleza de Zen, ahora ya abierta. Y ya no está Sigmayer ahí en el lado. Ahora ha proseguido con su viaje épico. Creo que me voy a... Voy a mejorar la mierda esta y voy a ver si me puedo cargar el demonio de titanita que hay ahí abajo. Sí. A ver, este tío se puede comprar titanita normal infinita. Así que súbelo hasta que ya no requiere titanita normal, que requiera un tipo de titanita mejor. Pero en ese caso tengo que usar almas. Así que voy a conseguir las almas que tengo ahí. Ah, pero tú, tú compra. Yo creo que puedes subirle a dos, tres niveles todavía. Espérate. Yo creo que también. ¿Eh? Ahora unos cuantos más. Tendrás titanita normal de sobra ahí, creo. Sí. A ver, eh... Esforzar. Esforzar. Vale. ¿Dónde está mi balotronco? Aquí está. Ahí está. Gran garrote más uno. Dale. Vale, compre titanita de este hombre. Vale, compre titanita. Fragmentos de titanita que le tendré que comprar unos cuantos, ¿no? Por ahí. Eh... Sí. Voy a comprarle dos, porque creo que no voy a tener armas suficientes para mejor lo más de dos veces. La Oshigatana me gustó. Vale, sí. Vale, aquí hay dos fragmentos. Vaya. Ya requieren dos, pues lo dicho. Bueno, tienes más armas que gastar si quieres. Vaya. Ahí va a estar aquí. Mmm. Tom. Venga, vamos con todo. ¡Hala! Ah, tiene la Titanita grande y dirás Necesitaba una más, ¿no? Una más, sí Eh, vale, vale Titanita grande creo que tengo alguna Si me la piden Ah, no, no, me la me pides dos más ¿Puedes comprar dos más? Cada juego tiene un ratio de subida De titulita diferente, es un poco loco Si te gusta No, ya tienes que quemar más almas Lo que tú digas, tronco No, no tengo intención ¿Qué pasa, te destroza la puta vida? No, pues no te vuelve a hacer nada Hasta que no purgues tus pecados Lo cual puede ser muy caro Ah, eso es lo que hacía Almenda que había bajo la primera campana Sí, así es Y esas almas de las pequeñas Y almas, vale, sí Chau 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 Qué duro, me está mejorando a mí Ya está ¿Aló? What the fuck? Mira, con uno más No, ya no Ya está, no te lo sube más Ah, es verdad Ahora es cuando podes dar a... No, espera, espera Vuelve al tío Ahora modificar equipamiento Pues ahora lo podes subir a 6 con Titaninta grande Pero esto ya es una inversión un poco más permanente Así que yo esperaría Sí, porque esto no hay limitada en el juego Vale Ahora sí, ¿ya que estás? ¿Quieres ir contra el demonio de Titaninta que estaba ahí abajo? Sí, pero primero voy a... ¿A qué? Bueno, iba a decir Voy a quemar las mil almas que me sobran Pero creo que necesito 9000 para sur Ah, tú como vas le revientas ahora mismo No lo sé Tiene gente cara con muñones Esto es a la cabeza Yo voy a ponerme en el lado en el que no tiene pierna Llámame loco Qué hijo de puta Chau Se lo veía venir Hostia, menudo salto he pegado ahí Como él Hostia, sí que le hago daño, ¿eh? Es duro, ¿eh? Ups Él también me hace daño a mí Creo Au 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 Ah, que no hay sitio ahí Uy Calculated No, no debería haber No, no debería haber Bien Me dio dos veces No hay mucho que o todo o nada Titanita de demonio Vale No hay mejor defensa que un brutal ataque El mejor CC es la muerte Vale Y esto era lo que conectaba con el bosque, ¿no? No, ahora la fortaleza de Zen No, 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 la fortaleza de Zen Me refiero que sí Aquí ha sido, ¿no? Ah, sí, sí, sí Ya he pasado De hecho, pasé una vez corriendo por delante de este demonio Está un poco para eso Para pasar corriendo por delante de él Sí Eso o ser muy perseverante A ver, parece Pues yo he perseverado A la entrada 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 Ni palabra No, no, no Esto es Fanhouse Para nosotros Exacto Bueno, no puedo subir De nivel Como hemos dicho Me estoy muy distante Be happy Creo que no obstante Es un buen momento Para parar episodio Y paro Y empezamos el siguiente Porque debemos llevar 45 minutos Por ahí, imagino Quizá un poco No sé He perdido un poco el cálculo Por el corte Muérete una vez al menos Ya me he muerto Un par de veces En este capítulo Pachi Sí, es cierto Me parece un buen momento Además en una imagen guay Con mi nueva super porra Para cerrar capítulo aquí Así que espero Que os lo estéis pasando bien Chicos Ya sabéis que es lo que viene En el siguiente episodio De Dark Souls Nos vemos allí Chavales Chao Hasta luego Yay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!